Nos encontramos en Sin Rumbo, Confrontarla y Macomundi, que es una exposición y una nueva relectura de la colección de Svaluart, tanto de la colección del museo como a partir de otras colecciones privadas y depósitos de colecciones de la isla que se encuentran en el museo. Esta exposición surge como una invitación que me hace el museo, y en particular su directora, Ima Prieto, a repensar un poco y hacer una nueva relectura a partir de la idea de Imago Mundi y en especial del Atlas de Abraham Crescens, que fue un geógrafo, un miniaturista judío, mallorquín, que en 1373 realiza el Atlas de Crescens como a petición del rey Pérez Ceremonios para ser entregado al rey de Francia. Este Atlas, que está en la Biblioteca Nacional de Francia y que forma parte de los tesoros y de los legados que tiene dicha biblioteca, nunca ha salido de allí, y es casi imposible hoy en día. Pero, en cierta manera, la idea era devolverlo, tener esa idea y la oportunidad de traerlo a la isla, y en este sentido se ha traído un facsímil del siglo XX que pertenece a la Biblioteca Nacional. A partir de este Atlas y de la historia que condensa de cómo entender el mundo, cómo desde una isla tan pequeña, en el siglo XIV, se podría, a partir de una familia judía, se podía entender lo que pasaba más allá de sus fronteras y sus confines, este es el germen a partir del cual se realiza y se hace el discurso de esta exposición que tiene como cuatro estancias. La primera de ellas es una especie de preámbulo donde vamos a ver en la primera sala el comienzo de un viaje, un viaje a partir de esa mano del artista Adriana Varejao con la línea del Ecuador que cruza, una línea que es algo más que simplemente una línea geográfica, sino es una línea que divide el mundo en el norte y el sur, pero también es una línea que puede ser un horizonte, por eso vamos a entender que toda la exposición va a tener esta línea que condensa ese horizonte entre mar y cielo, pero también entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, con todas las implicaciones políticas y sociales que han devenido. Una línea que en el mapa de Crescens, que en el Aldas de Crescens no está, porque estamos hablando del siglo XIV y no fue, hasta las expediciones francesas y españolas de 1700 y pico que decidieron dónde estaba la mitad del mundo. Pero a partir de este mapa tenemos una reflexión y a partir de las obras de los artíos de la colección, hemos hecho una sala donde, siguiendo la historia, la historia de la Inquisición que tiró a estos judíos, justamente de la corona de Aragón y que tuvieron que emigrar uno a Portugal el padre y el hijo a Barcelona, siendo luego bautizado, rebautizado como cristiano, vamos a ver esa manera y esa idea empírica que condensa por una parte lo monástico y lo empírico. Y en lo empírico están toda la idea de la náutica, obras que tienen que ver con el mar, con esa gran pieza fósil de Hassan Sharif o los mares y las aguas de Juana Francés, pero también todos estos experimentos, como vemos en la pieza de Ernesto Neto, con esa especie de balancín de idea o las proporciones y las matemáticas, con las piezas de Ignacia Valli, de Ángeles Marcos en la idea de lo esférico y también de toda una serie de recursos de cómo se compone la imagen del mundo en toda su totalidad y como globalidad, como esa especie de viaje que vamos a surcar desde el infinito y el abismo en las piezas de Miquel Navarro o los viajes, de ese ticket de viaje de Gabriel Orozco. Y, por supuesto, esa creación ficticia en la que hemos crecido del mapa de Mercator, en la cual el proyecto y la obra de Guillem Nadal es obvia, esa idea de propuesta de un posible mapa. A partir de ahí, toda esta idea se confronta justamente con la ilustración, con cómo y de qué manera todos esos recursos en la ilustración van a ser asentados desde una racionalidad profunda. Y en eso tenemos como telón de fondo la pieza de Wattner, del artista alemana, que nos va a confrontar la crítica de la razón de Kant a partir de las sensaciones que la propia artista tiene en cómo transferir más allá de la imagen esas descripciones. En ese sentido, la pieza es un homenaje, pero también está contestando de una manera explícita a esa filosofía sistemática de Kant y a una manera de entender el mundo. A partir de este preámbulo, vamos a seguir el viaje en otras dos paradas. La primera, a partir de plantearnos de cómo podemos humanizar más la historia y cómo podemos hacer una escritura de la historia, no solamente entendida por los ganadores, sino de qué manera contestar y hablar de esas microhistorias. Tenemos artistas que lo hacen con la diversidad temporal, como el collage de Motherwell, las piezas de Irma Blanc con una escritura invisible, o la imposibilidad de una microhistoria de la narración con Stephanie Jemmingson y ese acto, ese asesinato de un hombre afroamericano que no se sabe realmente qué sabía escribir, pero estos textos que incluso la CIA no ha podido descifrar. Por otra parte, las estrategias que los artistas usan, no solamente es la invención, sino también, por ejemplo, la censura, la tacha, lo oculto, como en los casos de Bolus Pajarpa, donde, debido al momento de las dictaduras militares, la artista tiene que releer su propia historia, la historia de Chile, a partir de los textos de los documentos desclasificados de la CIA. Por otra parte, los fotógrafos lo hacen de una manera más literal, tanto David Goldbach como Alfredo Yard están poniendo la imagen como un recurso para evidenciar cargas racistas o eventos y microhistorias. La tercera de las salas en las cuales estamos es justamente no ahondar en la reescritura, sino ahondar realmente en nuestra propia práctica de los museos. Llegamos a una especie de museo etnográfico donde diferentes obras, textiles, posibles esculturas en museos, se nos da y sobre todo lo que viene a hablar y a cuestionar es ese legado cultural y legado colonial que nos ha llegado, perteneciente a otras culturas que, en cambio, están durmiendo y que pertenecen a nuestros tesoros nacionales, por ejemplo, y en todo el continente europeo. Entonces, en ese sentido, lo que va a evidenciar es cómo los artistas hacen una respuesta clara a las maneras patrimoniales que tenemos muchas veces los museos, los curadores y a esa práctica arqueológica que ha llegado hasta nosotros. Incluso, en otros casos, ponen en evidencia cómo tanto la modernidad, en el caso de Meche Gasba, cómo cuestiones como, por ejemplo, el peinado, en su propia cultura de Benin y Coctonú, se fusionan con la arquitectura y, en cierta manera, como otro monumento y otro patrimonio. O en el caso de Caderatia, en qué medida la globalización y estos packagings que parecen simular máscaras africanas, lo que nos está hablando es de la terrible globalización y de la terrible manera en la que la modernidad ha usurpado y ha extractivado, no solamente las economías, sino también los saberes y los conocimientos ancestrales y nos ha llevado a una globalización económica arrasante para muchos de estos países. Todo ello bajo la gran cortina de la modernidad, una pieza de Erika Hodge que replica, en cierta manera, su homenaje a el pabellón de Le Corbusier y de Lili, de otra arquitecta importante de la modernidad, pero que ella lo trastoca y casi lo ironiza en la madera y lo feminiza, en cierta manera, atravesándola. Es una cortina de hilos que tiene el potencial de ser atravesada. O sea, no es que el público pueda hacerlo, pero eso es romper, en cierta manera, y dejar de ocultar lo que la modernidad hizo. Por último, en la cuarta sala y última, que es como un epílogo, casi más ensombrecida, más oscura, lo que nos vamos a encontrar es todos aquellos conflictos y problemas que la modernidad, nuestra modernidad y vanguardia, quiso ocultar. O de qué manera esos mismos problemas, 400 años después del Aldas de Cresque, como el racismo, estábamos hablando de la expulsión de arabes y judíos, pero aquí vamos a ver, por ejemplo, temas muy fuertes como la esclavitud, no solo histórica en las piezas de Ibrahim Mahama, con los sacos de cacao, sino también el trabajo de mal remunerado y casi la esclavitud económica, con muchos de los trabajadores en Ghana, tienen que estar o están adscritos a partir de la comercialización en los mercados globales del cacao, con empresas, por supuesto, del hemisferio norte. O ese racismo que llegó a la extenuación dentro de la historia de Sudáfrica y con el apartheid, en la pieza de Moshe Kualanga, pero otros también con los bordes y las fronteras, con la pieza de la hindú Shiblagupta y también muchas veces los desplazamientos, en qué medida muchos de los problemas tienen que acarrear un movimiento de esos cuerpos resilientes y esos cuerpos en lucha que tienen que desplazarse. En ese sentido, la pieza de Cacho o la pieza de Broushah Halili es un perfecto colofón para dar a entender de qué manera y cuál es el sufrimiento de este movimiento que no es de turismo ni de placer, sino que es casi una obligación que estas personas tienen que hacer debido a todo el poder del hemisferio norte y a todas las economías globales que empujan a ahogar a muchos de estos países y la situación política y socioeconómica de los mismos. Por último, en esta sala también tenemos una pieza que realmente nos devuelve, nos devuelve la ilusión y nos devuelve a otras formas y estrategias que los propios artilleros y las comunidades vuelven en esa manera de erradicar todo el contenido cis heteropatriarcal y también racista, imperialista, que la propia historia de Occidente ha hecho sobre muchas de estas culturas. Una pieza como la de Dineo, Shepe, Bopape es un canto a esas maneras en las que las mujeres, en las que las sacerdotisas vudú de muchas de estas comunidades africanas tienden a partir de los ciclos lunares y de la búsqueda en la naturaleza y en la feminidad una manera de reposición y de empoderamiento. En este sentido, es una pieza escrita a un cierto ecofeminismo que recupera el empoderamiento de las mujeres en unos contextos, como el de Sudáfrica, en este caso, donde luchan no solamente por el racismo sino por el cuidado, no solamente de ellas sino también de las comunidades. Y en ese sentido, es un saber ancestral que se sigue recuperando en pro de entender y eso es lo que esperamos, que el público que venga a ver sin rumbo esta especie de línea que va subiendo y bajando de hemisferio y de horizonte, no solamente deslocalice y haga deslocarse al público sino que realmente se pregunte y cuestione diferentes problemáticas que tanto el arte y los artistas como también la sociedad actual deberíamos estar erradicando en nuestras formas de actuar y deberíamos de tener un nuevo aprendizaje. Sin rumbo, en ese sentido, no es estar a la deriva sino es desaprender muchas cosas para volver a tener un nuevo aprendizaje mucho más diverso. Gracias.